Hola amigos, gracias por visitar mi canal Montoya Futuristics. En esta ocasión les traigo un unboxing sobre el control de Xbox One Serie X la edición especial de Forza Horizon 5 Este control lo compré por medio de la tienda de Sunburst en línea, acaba de llegar el día de hoy Vamos a proceder a hacer el unboxing y el destaque para eso utilizaremos la Siempre Fiel y vamos a verlo con su dato y vamos a ver si sale por aquí El paquete llegó bien protegido, llegó cubierto de burbuja y aparte en una caja de cartón con hojas de cartón adentro para mortiguar En ese aspecto pues le doy un punto a Sunburst que envió bien el embalaje Ya está saliendo y listo vamos a hacer esto a un lado esto ya no lo vamos a ocupar y procedemos a ver la caja del control como pueden ver tenemos una imagen del control aquí en la parte de enfrente nos marca que es Forza Horizon 5 para Xbox y el fondo es una quiero yo creer que es una playa mexicana ya que el juego se desarrolla en México quiero ver si voy a tratar de bajar un poco la luminosidad y ver si podemos enfocarla aquí un poco más nos marca que el control es para Xbox Series X y S el Xbox One Windows 10 Android y iOS que es una edición limitada de un control inalámbrico y que incluye dos baterías doble A en la parte de enfrente dice que en la compra del control tiene contenido exclusivo dice el contenido descargable requiere el juego de Forza Horizon 5 que se vende obviamente por separado es una edición limitada en la parte de atrás tenemos algunas características dice que utiliza un diseño transparente mira los efectos del motor de vibración y de la luz botón para compartir que es el botón del medio este botón hay que recordar que solamente funciona en Xbox por ejemplo en Windows no tiene ninguna función ese botón no sirve para nada pues para usuarios de Windows dice que el control cuentan con Wireles y Bluetooth para conexión y que puedes emparejar y cambiar dispositivos fácilmente recordemos que a la PC por ejemplo podemos conectarlo tanto por medio de un adaptador Bluetooth como por medio del adaptador de Microsoft que es su tecnología Wireles me parece que es a 5 GHz no estoy seguro y dice que tenemos agarras personalizados tipo abolladura que son estos de aquí inspirados en el volante de los coches de carrera ok aquí vemos que viene sellado el control vamos a proceder a abrirlo listo aquí en la parte de acá atrás es que es hecho en China y el número de serie del producto vamos a proceder a abrirlo que bonito está el control vamos a ver si lo puedo mostrar ahí tienen el control vamos a proceder a sacarlo vamos a darle un vistazo rápido vamos por aquí y el control incluye dos pilas AA de la marca Duracell así mismo debajo de la caja viene lo que es el manual el código de promoción y para insertar para los no sé la verdad que te dé el control que si te dé algún tipo de carro o algunos stickers en el juego o alguna cosa así la verdad no sé que den eso si no les podría informar ya se dividí creo que nada más el código es para igual para los usuarios de Xbox creo que no es válido para los que jugamos como yo por ejemplo en computadora en Windows vamos a hacer la caja acá un momento la voy a poner por acá para darle un una reviva al control en esta ocasión aquí voy a poner otro control que yo tengo del Xbox One yo lo compré cuando salió este juego que fue una edición especial de Sea of Tits que son los ladrones del mar y voy a ponerlo aquí para hacer una comparativa más que nada el nuevo control de la nueva serie de Xbox vamos a ver este control por ejemplo lo que son las crucetas a diferencia del control pasado estas crucetas ya son como un poco más precisas y creo que ya no son de membrana sino ya son de click o no sé si sean mecánicas pero ya tiene precisión en todas las direcciones ya tiene click en todos no sé si pueden escucharlo vamos a secar un poco más lo que son los botones pues es un buen detallado son las letras en azul con un fondo como color rosa tal vez sea un rosa mexicano no estoy seguro los clásicos botones de Xbox el botón central los Yostics igual un color azul y otro color rosa la carcasa es amarillo traslúcida y tiene como manchas de pintura aquí el control para los que ya jugaron el juego claramente está inspirado en el avión que sale en el juego que es el avión que arroja a tus carros o motos o cosillas así claramente se ve que el control está inspirado en ese diseño igual los los gatillos están en color azul y rosa lo demás blanco tenemos el logo de Horizon aquí enfrente aquí en la parte trasera la famosa tapa el clásico botón de aparejamiento y la conexión USB tipo C ya en este caso y para los accesorios acá de Xbox el tipo de agarre aquí si es similar al que tienes en el volante de un carro se siente bastante bien al agarre el control está bastante bonito se ve muy bien cuidado lo voy a poner por aquí y por ejemplo voy a mostrar este control de Sea of Tips que ya había comprado ya hace tiempo para digamos ver algunas diferencias la verdad es que no hubo mucho cambio en los controles de una generación a otra por lo que veo prácticamente fue la inclusión de este botón central la mejora en este caso de de las flechas o del pad que le llaman ya que aquí si se siente diferente al tacto lo que son los los joysticks siento un poco más suave de estos pero es tal vez sea posible porque es nuevo y este ya tiene un poco de uso no tiene mucho pero si tiene algo el botón central se escucha prácticamente igual los botones por ejemplo los DRV yo lo siento igual al tacto la verdad tengo entendido que en otras ediciones de este control las pasadas eran diferentes estos pero como esta ya fue una que le siguió el Xbox One ya la verdad lo siento igual lo comento porque un amigo tiene el control estándar del Xbox One y estos botones son diferentes tienen como se sumen más y tienen como requieres como más fuerza para accionar en este caso en estos dos lo siento igual este por ejemplo también tenía un plástico traslúcido como tipo como morado no sé pero a diferencia de este control de fuerza este no se alcanzaba a transparentar tanto aquí yo alcanzo a ver si me esfuerzo la vista aquí el motor de de vibración en el caso del Horizon es claramente se nota el motor entonces al momento de estar jugando pues podrás ver el movimiento del motorcito es su plástico es más traslúcido aún porque de hecho por ejemplo aquí se transparenta cuando estamos viendo los cuando bajamos los botones cosa que en este no no se alcanza a transparentar tengo entendido que que también la luz es más traslúcida en este vamos a probar con las otra vez haremos uso de la herramienta vamos a probar con las pinzas con las pilas perdón que nos incluye este control y vamos a probar los dos para que ustedes mismos vean la la diferencia que pudiera haber entre una generación y otra en el diseño vamos a probarlo listo ahí encendió voy a tratar de apagar la la luz para que ustedes puedan ver más detalladamente claramente aquí por ejemplo se transparenta bastante la luz cosa que por ejemplo en la edición pasada no era tan notorio no era tan notorio como en el nuevo control de de edición especial de forza horizon 5 fuera de 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 lo de la luz y de este tipo de cosas que les he comentado no veo alguna otra diferencia notable cabe recalcar para aquellos que no lo sepan que el nuevo control los nuevos controles para xbox serie s y x ya traen bluetooth 5.0 cosa que en la generación pasada de xbox 1 como este traían bluetooth 4.0 claro está que para disfrutar de esta tecnología requerirían que el adaptador bluetooth que esté conectado en su computadora también sea bluetooth 5.0 si es que quieren usar las ventajas de esta nueva tecnología 5.0 entonces al ser adaptador 5.0 y su nuevo control 5.0 ambos trabajarían en esa nueva versión que te da algunas ventajas como tengo que hay mayor estabilidad menos lag este las señales es más tiene más alcance entre serían las cosas principales de esta nueva tecnología para aquellos que estén interesados en sacarle provecho al nuevo bluetooth 5.0 requerirían comprar el adaptador bluetooth 5.0 para pc o en su defecto si quieren utilizar la tecnología wireless de microsoft que esa se supone que esa si no tiene cero latencia le requerirían comprar el adaptador original de microsoft para poder usarlo también con este control bueno amigos gracias por ver este video espero les haya gustado y nos estamos viendo en próximos videos muchas gracias